Hola chicos, bienvenidos a Cuentacuentos en el Parque de Lingopia. Vamos a empezar. La llavecita dorada de Roberto Liaga y Dani Padrón. Una mañana de sábado, después de lavarse los ojos y tomar el desayuno, los hermanos salieron en búsqueda de aventuras. Iban los tres muy risueños, el mayor, el mediano y el pequeño. Yo quiero buscar manzanas, dijo uno. Yo quiero buscar amapolas, dijo el otro. Pues yo, exclamó el pequeño, quiero ese trocito de sol que se ha caído al suelo. Era cierto. Más allá, junto al borde del sendero, se veía el reflejo, pero no era un pedazo de sol. ¡Qué decepción! Era una llave, una llavecita dorada, tal que sí. ¿Qué se podría abrir? ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Grito, gritó el más pequeño. Es dorada como el oro. Seguro que es la llave de un cofre de un tesoro. Sus hermanos, con vehemencia, aplaudieron la ocurrencia. Y los tres, al momento, se pusieron a hacer agujeros. Encontraron un cofre viejo y pesado, pero por más que lo intentaron, la llavecita dorada no abría el candado. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Grito el ratón mediano. Es la llave, es una llave muy vieja. Seguro que abrirá un castillo medieval. Sus hermanos, con vehemencia, aplaudieron la ocurrencia. Los tres, al momento, se subieron de un salto al árbol más alto. Divisaron un castillo y corrieron hasta él. Pero su cerradura era tan grande que, de haberla probado, se habría comido la llave de un bocado. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Gritó el ratón mayor. Tiene dibujada una sonrisa. Mirad, porque es la llave de la felicidad. Sus hermanos, con vehemencia, aplaudieron la ocurrencia, pero... ¿La felicidad dónde se buscaba para ver si la llave encajaba? Como ninguno de los ratones daba con la solución, decidieron regresar a casa para preguntarle a un mayor. Su madre estaba junto a la entrada de la madriguera y mirada hacia abajo, con cara de pena. Pero cuando levantó la vista y vio la llave, sus ojos se iluminaron. ¡Menos mal! ¡La habéis encontrado! ¿Dónde estaba? Debí de perderla sin darme cuenta. Mamá tomó la llavecita dorada y, con ella, abrió la puerta de la madriguera. Una madriguera llena, llena, llena de tesoros, casi tan grande como un castillo, en la que, nada más entrar, se respiraba felicidad. Si os ha gustado, toco mami. Si es así, dadle al like. No olvidéis suscribiros para más información y entrar a nuestra página web www.lingopie.com ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Besitos!